Black & Decker, más de 19.000 empleados alrededor del mundo, hombres y mujeres creativos y dedicados, quienes fabrican y mercadean herramientas y accesorios, cerrajería y productos para el hogar, y sistemas de fijaciones basados en tecnología. La cultura de innovación de productos de Black & Decker, manufactura de calidad y mercadeo, provee un ambiente único que estimula ideas, individuos y el crecimiento de la empresa. Es un legado que va atrás 100 años. Comenzando en el año 1910, con dos empresarios jóvenes y apasionados que tenían un sueño. S. Duncan Black y Alonso G. Decker tenían un taller de maquinaria en Baltimore, llamado Black & Decker Manufacturing Co. Ellos hicieron productos para inventores y otros clientes, pero su sueño, su visión, era diseñar y construir sus propios productos para el mercado de herramientas industriales. Ellos establecieron su visión en hacer un taladro que fue el más liviano y fácil de usar. El concepto del taladro con un agarre tipo pistola e interruptor revolucionó la industria de herramientas eléctricas. Para 1917, estos dos empresarios tenían una patente para su taladro y se movieron para una fábrica de 12.000 pies cuadrados en Baltimore, suburbio de Towson. Durante estos años de formación, la fundación recayó sobre conceptos fundamentales que los empleados de Black & Decker han logrado exitosamente a través de los años. Los empleados desarrollan productos innovadores y para las necesidades de los usuarios finales, fabricándolos con los altos estándares de calidad y los mercadean de una manera creativa, potente y con programas de incentivo para los consumidores. Al principio, los productos Black & Decker incluyen el taladro especial BB, la primera herramienta eléctrica para uso casero. Hubo programas maestros de mercadeo durante los años 1920, incluyendo este salón de clases sobre ruedas, un bus equipado para demostrar herramientas, y la expansión a Canadá, Inglaterra, Rusia, Australia y Japón trajeron las innovaciones a nuestros consumidores alrededor del mundo. La era de la Gran Depresión de los años 1930 trajo tragedia a muchas empresas, pero Black & Decker tuvo un manejo disciplinado durante estos años. Aún Alonso G. Decker Jr., el hijo del cofundador, se integró como empleado a tiempo completo, siendo una casualidad en los tiempos duros. A pesar de la situación económica a nivel mundial, Black & Decker continuó desarrollando nuevos productos y realizando un mercadeo agresivo. El equipo de Black & Decker desarrolló la lavadora Cinderella y el primer martillo eléctrico con una patente por el diseño. Así como América fue entrando a la Segunda Guerra Mundial, la empresa fue patriótica, redireccionando su capacidad de fabricación para dar apoyo al esfuerzo de la guerra. Designó una planta de defensa al comienzo de los años 1940. La fábrica Antowson Maryland y su equipo de trabajo fue reconocido por las contribuciones sobresalientes a los esfuerzos de la guerra. De hecho, la fábrica ganó el reconocido premio E del ejército en producción para un total de cuatro S. Durante estos años, el fenómeno único tomó su lugar en la industria de defensa. Trabajadores en la línea de producción, utilizando taladros eléctricos portátiles para construir aviones y tanques eficientemente, estaba haciendo que los taladros fueran utilizados por los mismos trabajadores en sus respectivos hogares. Black & Decker vio la tendencia en sus acciones y en 1946 lanzó una línea de herramientas livianas y económicas para uso casero. Para 1950, solo cuatro años después, los trabajadores de Black & Decker fabricaron un millón de taladros de un cuarto para el hogar, marcando la trayectoria de la empresa en la industria de fabricación de productos. Con el mercado de Ágalo Usted mismo creciendo rápidamente, el año 1950 vio la introducción de lijadoras para acabado y sierras caladoras, como también el primer orillador eléctrico y portátil. Esta innovación en jardinería abrió el mercado de césped y jardín para Black & Decker. A través de estos mismos años, Black & Decker desarrolló una presencia global fuerte. Para el final del año 1960, la empresa estableció operaciones en Canadá, el Reino Unido, Australia, Brasil, Sudáfrica y Bélgica. Como un factor importante en el crecimiento de Black & Decker y el éxito a través de los años, fue su continuidad en el liderazgo que se ha mantenido en cualquiera de las familias Black & Decker desde el año 1910. En 1960, Alonso G. Decker Jr., quien regresó a la empresa luego del despido de empleados en la era de la depresión, fue nombrado presidente. Él se convirtió en CEO en el año 1964. Bajo su liderazgo, Black & Decker cambió su enfoque a cuál sería su siguiente gran avance en las herramientas eléctricas, tecnología inalámbrica. En el comienzo del siglo XII, hubo un cambio tremendo en las baterías, particularmente las baterías rechazables. Me sentí preguntando si no podíamos hacer una mejora en una batería de combustible que pudiera usar las baterías. En 1961, Black & Decker introdujo el primer taladro inalámbrico a nivel mundial, luego con un orillador inalámbrico. La tecnología inalámbrica fue hasta la Luna. El equipo Black & Decker diseñó una cabeza eléctrica para el taladro para superficie lunar utilizado en la misión Apolo XV de la NASA en 1971. Los innovadores Black & Decker, respondiendo a las necesidades del consumidor, continuaron con desarrollos exitosos y creativos, productos creados por la demanda del mercado, incluyendo dos productos. En los años 1970, la empresa introdujo dos productos que se convirtieron en los íconos del mercado. La estación de trabajo portátil Workmate y el Dustbuster, una aspiradora portátil inalámbrica que revolucionó la limpieza del hogar. En 1975, Al Decker Jr. terminó como CEO, siendo esta la primera vez que la posición fue ocupada por una persona fuera de la familia Black & Decker. El señor Decker continuó como presidente de la junta directiva por algunos años y en total sirvió a la empresa por 70 años. Black & Decker continuó para revolucionar el mercado de herramientas eléctricas durante 1980 con la nueva generación de productos inalámbricos y accesorios innovadores que expandieron la oferta de productos de la empresa y ayudaron al crecimiento de la misma. En adición al desarrollo de productos, el equipo de Black & Decker logró una forma diferente de impactar el mercado. Uno de los programas donde Black & Decker tuvo un papel muy importante fue en restaurar la estatua de la libertad. La empresa fue un contribuidor importante de herramientas eléctricas y la experiencia de ingeniería en este proyecto, el cual comenzó en 1984 y culminó con la espectacular rededicación en el 4 de julio de 1986. Crecimientos durante los años 80 fueron el combustible para adquisiciones claves incluyendo General Electric Housewares, que fue una línea de negocios completamente nuevo para Black & Decker. La empresa también adquirió Emhart Corporation, agregando marcas muy reconocidas como cerraduras Witset, griferías Price Fister a los portafolios de Black & Decker. Todas sus adquisiciones hasta hoy día, la que realmente se conoce como la más valiosa, fue la compra de la empresa The World Company en los años 1960, un fabricante de herramientas conocido por sus sierras radiales de alta calidad. En respuesta a las necesidades de los usuarios finales para herramientas duraderas en el lugar de trabajo, Black & Decker construyó la reputación en The World y lanzó la marca The World, herramientas y accesorios de alto desempeño en el año 1992. La combinación de una ingeniería superior, calidad excepcional y líderes en mercado hizo que The World fuera el lanzamiento más exitoso en la industria de herramientas eléctricas. Mientras The World fue el motor de crecimiento de la empresa en los años 1990, la marca Black & Decker compartió su éxito en la arena de consumidores, incluyendo la popular linterna Snake Light, herramientas inalámbricas de alto desempeño y la lijadora Maus. Entrando al nuevo milenio, Black & Decker analizó su negocio para tomar ventaja de su fortaleza financiera y crecer a través de adquisiciones. Primero, expandió su negocio de seguridad y productos para el hogar con la compra de Baldwin Hardware y Wazer Lock en el año 2003. El portafolio de herramientas eléctricas se expandió también con la adquisición de Paintair en el año 2004. Esta combinación agregó marcas muy reconocidas como Porter Cable y Delta Machinery, herramientas y accesorios muy reconocidos en la industria de la madera. A través de la historia de Black & Decker, la gente hace la diferencia. Gente que son apasionadas por lo que hacen y orgullosos de ser parte de una de las grandes empresas a nivel mundial. Nuestros productos y servicios son mercadeados en más de 100 países y poseemos 11 fábricas en 11 países. Black & Decker hoy día es una empresa enfocada en construir legado y llena de ideas como su rol, como líder en la industria y como ciudadano corporativo. Nuestras investigaciones y desarrollo de producto es impulsado por el usuario y conscientes de las demandas del mercado para la próxima generación en tecnología y sus productos que son amigables para el ambiente. Nuestros productos eléctricos e inalámbricos permiten realizar trabajos al aire libre de una forma silenciosa y conveniente sin ninguna emisión de gas. La tecnología de innovación SmartKey bajo la marca Wixet permite a los propietarios de viviendas reasegurar las mismas de una manera rápida y fácil ofreciendo seguridad y la conveniencia con una sola llave. Como responsabilidad de un ciudadano corporativo Black & Decker y sus empleados en todo el mundo donan su tiempo y recursos a una gran variedad de organizaciones caritativas. En los Estados Unidos esto incluye Habitat for Humanity construyendo vivienda para familia de bajos recursos y organizaciones como Living Classrooms que proporcionan educación técnica y de ingeniería. Ha sido una travesía desde el primer taladro que rompió con la tecnología inalámbrica hasta productos con innovación que definen a Black & Decker hoy día. Esto prosperó por la visión y determinación de nuestros fundadores y empleados a través de las décadas. Nosotros marcamos el centésimo aniversario. Estamos celebrando el espíritu de innovación que revolucionó la industria de las herramientas eléctricas por muchos años. Continuaremos construyendo nuestro legado para mantener nuestra tradición como líderes de la industria para brindar creatividad a desarrollo de nuestros productos y proporcionar a los usuarios finales con productos que tengan durabilidad, innovación y alta calidad para realizar su trabajo. Con productos durables, innovativos y alta calidad que hacen el trabajo en la industria de la industria y alta calidad la industria de la industria